Empezó a usar este tipo de pantalones porque me parecían muy divertidos, muy diferentes a los que había. Me los ponía para todo. Iba a las fiestas, salía por la calle con mis amigos. Empiezo con esta idea de decir, bueno, yo quiero hacer los pantalones y quiero que la gente se vista de esta manera, porque me cansaba de que me dijeran cosas en la calle y yo decía, bueno, voy a hacer que todo el mundo se vista de esta manera. Con El Pants arrancamos hace tres años. Yo lo conocí a gusto y ya había arrancado con el emprendimiento. Al principio yo hacía un poco de todo. Iba, compraba, llevaba, traía, vendía. En solo dos años pasamos de vender los pantalones desde mi casa a tener 28 locales. Pasamos de ser solo dos personas a ser más de 70 empleados y hay más de 400 personas que viven en este proyecto. El eslogan es ¿Qué importa? Lo que pensamos para lograr ese eslogan es tratar de ponernos en la cabeza de nuestros clientes y nuestro público, que son jóvenes, adolescentes, rupturistas, como transgresores, de alguna manera no les importa lo que piense la gente y nos dimos cuenta de que lo que ellos querían comunicar en definitiva era que no les importaba. YouTube fue una pieza clave para dar a conocer nuestra marca. Sabíamos que ese es el lugar donde nuestro público pasa horas viendo videos, así que entendimos que teníamos que estar ahí. Lo que hicimos fue crear videos de calidad hablando en el idioma de los jóvenes. Quisimos transmitir el concepto de Lpants mostrando los pantalones en paisajes increíbles. Los difundimos creando una campaña de video en Google AdWords para que cuando un potencial cliente esté viendo contenido en YouTube nuestros videos aparezcan como anuncios. Nunca pensamos que en menos de tres meses el video de la campaña de invierno iba a tener más de 360.000 vistas. Las campañas de video en YouTube las complementamos con campañas de búsqueda en Google AdWords. Nos permitieron estar presentes en todos los momentos importantes, como por ejemplo cuando alguien nos quiere comprar. Si alguien después de ver nuestros videos en YouTube busca en Google pantalones escoceses, aparece Lpants. Si bien vendemos online desde hace tres años, el gran salto lo vimos a partir de que invertimos en Google. Con estas campañas logramos que en menos de un año las ventas online se multiplicaran por cuatro. Hoy en día el 35% de las ventas viene desde AdWords. Para el futuro lo que esperamos es que Lpants esté consolidada como marca en Argentina y una vez que la consolidemos podamos crecer en el mercado internacional y creemos que para eso nuestra alianza con Google es fundamental. ¡Suscríbete al canal!